Valoración y diagnóstico Después de la inspección, debes dar un diagnóstico del equipo y proponer las acciones de reparación que sean pertinentes. De esta manera, el cliente tomará la decisión que más le convenga. Tu diagnóstico está encaminado a dos acciones posibles. Mantenimiento de software cuando el equipo presente Bajo rendimiento en ejecución de software Presencia de virus Averías en la fuente de alimentación Falla en los puertos Mal funcionamiento del teclado, mouse o monitor Sobrecalentamiento del microprocesador El equipo no enciende Si el cliente tiene dudas sobre la causa del problema o las acciones que propones, resuélvelas amablemente. Para hacer la valoración, pídele al cliente la póliza de garantía del equipo y verifica que la fecha de vencimiento no haya expirado. Si está vigente y el equipo no presenta daños por mal uso, sugiérele que se comunique el número de atención al cliente del proveedor para que éste la haga válida. Realiza un presupuesto aproximado de la reparación y bríndasela al cliente. Si éste es mayor a 80% del costo de un equipo nuevo con las mismas características, recomiéndale la compra. Si la reparación requiere que te quedes un tiempo con el aparato, verifique el estado en el que se encuentra y registra en una nota lo siguiente. El problema que presenta La ubicación exacta de rayones o golpes Contraseña de desbloqueo Y accesorios El cliente debe firmar este documento, entregale una copia y conserve el original. La nota sirve para atender algún reclamo, comprobar la entrega del aparato reparado y llevar un control de servicio.